Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. ¿Qué significa el anillo enviado por Tuva Buyukustun de Enginak Yurek? ¿O una propuesta de matrimonio? Enginak Yurek y Tuva Buyukustun son conocidos como una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turca. Estamos felices y curiosos de anunciar que este dúo, que sus fans describen como profundamente enamorados, porque llevan muchos años juntos y han participado en muchos proyectos, ha logrado una vez más un evento inolvidable. Ha estado ocupando la agenda últimamente. Las carreras de ambos actores son seguidas por una amplia base de fans en Turquía y en todo el mundo, y han logrado proyectos exitosos durante su tiempo juntos. Especialmente sus actuaciones en la serie de televisión Asmenu y su reconocimiento como una de las parejas más bellas de la pantalla dejaron recuerdos imborrables en el mundo de las series de televisión turcas. Sin embargo, las recientes noticias sobre la relación entre Enginak Yurek y Tuva Buyukustun muestran que ambos actores han entrado en una nueva etapa en sus vidas. Este gran evento pasó a primer plano cuando Tuva Buyukustun presentó el anillo que le envió a Enginak Yurek. Entonces, ¿qué significa este anillo? ¿Representa una nueva fase en vuestra relación? La fuente de la asertiva noticia son las filtraciones provenientes de su círculo cercano y de testigos presenciales. Los fanáticos se alegraron mucho cuando se reveló que el dúo, que no habían sido vistos juntos durante mucho tiempo, todavía estaban juntos a pesar de los rumores de separación. Mucha gente se pregunta sobre el significado de este anillo especial que Tuva Buyukustun envió a Enginak Yurek. Según la información obtenida, el anillo enviado por Tuva Buyukustun puede representar un paso importante que podría significar una propuesta de matrimonio. Este anillo especial destaca por su sencillez y elegancia y llama la atención por su diseño especial. El hecho de que el anillo fuera enviado a Kyurek demuestra que esta pareja puede aclarar aún más la seriedad de su relación y sus planes futuros. Sin embargo, ambos actores guardan silencio y no han hecho una declaración oficial sobre este incidente tan especial. Aunque los fanáticos esperan ansiosamente los detalles de esta sorpresa romántica para Enginak Yurek y Tuva Buyukustun, es muy difícil predecir cómo se desarrollará su relación. Este evento de Rin de Enginak Yurek y Tuva Buyukustun, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Con el tiempo, aprenderemos cómo progresará su relación y el verdadero significado de este anillo tan especial. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.